Pero es momento de hablar con un querido doctor que queremos mucho aquí todos en Sal y el Sol, que nos ha atendido a todos, doctor Hernán Fraga, que esta mañana nos viene a presentar un caso más de éxito. Hernán Fraga, bienvenido, Doc. Gracias, mi Robert. Hace mucho no te veía. Hace ratito. Oye, platícanos un poquito, Doc, de Claudia y de todo esto que nos vienes a presentar. Mira, Claudia es una paciente que tenía antecedentes de importancia como diabetes, una carga genética importante de diabetes y un sobrepeso. En un inicio yo le calculé 20 kilos de exceso de peso, pero la bajamos 25 kilos. Ahorita van a ver el antes y el después. La idea de ella era tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad de la diabetes, que es lo que más temía, y creo que lo logramos. Qué padre, doctor. Vamos a ver, tenemos un video y seguimos platicando. ¿Te late? A ver. Es Claudia Labastida Rodríguez y me encuentro aquí frente al espejo porque no me gusta verme al espejo normalmente. Quiero cambiar mi autoestima, mi salud. He subido mucho de peso, he tenido mucha depresión, he sufrido bullying. Y no me gusta verme como una persona adicta, porque eso creo que soy con la comida, una persona adicta. No puedo usar la ropa que yo quiero, que a mí me gusta, que no puedo correr con mis hijas, que no puedo hacer muchas cosas. Eso es lo que no me gusta. Y quiero cambiarla. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, doctora. Escuchamos tu historia, ya vimos la composición de tu cuerpo, vimos tu historia familiar. Tienes una historia de diabetes en la familia, por eso la línea oscura que está en tu cuello. Vamos a resolver tus problemas de peso, de salud, emocionales y prevenir diabetes. Juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. En el proceso de mejorar y cambiar tu vida, debemos hacer varios cambios. Uno, el que más te preocupa es la pérdida de peso, que son 20 kilos los que debemos perder. Al perder esos 20 kilos, vamos a generar varios beneficios, entre ellos el no tener diabetes, en aumentar tu autoestima y darte 12 años más de esperanza de vida. Es bien importante que con este tratamiento podamos modificar tu cuerpo, no nada más perder kilos de grasa. Te vamos a pedir que pierdas 18 kilos de grasa y que subas masa muscular. Donde más músculo necesitamos es en pierna y en alta. Recuerda que la idea de este tratamiento es darte salud, pero también generar una buena imagen. Entonces vamos a diseñar tu cuerpo en base a tus necesidades. ¿Estás de acuerdo? Claudia Labastilla, un aplauso, oye. Bienvenida a Sal del Sol. Antes de cualquier cosa, Claudia, yo te tengo que preguntar esto. Te ves ahora en un espejo y ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Me gusta, me gusta sentirme así, me gusta verme así, me gusta ir al gimnasio, me gusta que puedo comprar ropa de talla más pequeña que antes, todo me gusta, me gusta, cambió mi vida. Gracias al doctor. Oye, yo tengo un punto de vista bien bonito que fue lo que acabo de escuchar ahorita del doctor Hernán Fraga, que lo que le dice es, vamos a darte salud, pero acompañado de imagen. Y normalmente la gente lo dice al revés, te vamos a dar una buena imagen, pero con salud. Lo primero es la salud, esa es la parte más importante de toda esta historia. Fíjate que es la parte clave, Mau, del sistema proteinado. ¿Por qué? Que es algo que también quería aclarar. Con el sistema proteinado lo que buscamos hacer siempre es dar salud al paciente, por eso es que pedimos exámenes antes de que el paciente haga este tratamiento. El sistema proteinado tiene un proceso, ese proceso tiene varias herramientas, pero el resultado final o el tratamiento final de este tratamiento es cambiar la composición corporal, que será un proceso, será diferente para ti, para ti o para ella, pero finalmente lo que tenemos que hacer es ganar músculo y perder grasa. Todo esto en base a los exámenes que tiene el paciente, que se hace el paciente. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que requieren un tratamiento diferente. Ha habido gente aquí de producción que ha tenido, que hemos identificado problemas renales... Y no lo puede hacer también. Y que no lo puede hacer, ¿verdad? Y hemos identificado problemas hepáticos que tienen que llevar una alimentación diferente. Es súper importante lo que estás diciendo, Doc, porque justo el sistema proteinado, en el cual yo ya fui parte también, es especializado en cada uno. Ya ves que luego la gente, pásame tu dieta, te funcionó. No funciona así. ¿En qué consta el éxito, doctor, para que esto sea posible? O sea, ¿qué tiene que hacer el paciente para lograr esto? Qué mala onda, Roberto, que me estás pidiendo que dé el truco... No, no, no dé el truco por completo. No, ahí te va. Es algo bien sencillo. Realmente lo que tenemos que hacer es ver la composición corporal del paciente. Por ejemplo, hay un paciente que le faltan 10 kilos de grasa, pero que le faltan... Perdón, que le sobran 10 kilos de grasa, pero que le faltan 10 kilos de músculo. Ese paciente es un paciente delgado que se llama Skinny Fat. Que era mi caso. Ese paciente, que era tu caso, tiene que hacer un proceso donde la parte principal de resolver el problema es generar masa muscular. Exacto. No perder la grasa. El exceso de grasa en ese paciente es una consecuencia de que no tiene masa muscular. Entonces, si nosotros individualizamos cada paciente, vamos a poder resolver cada caso en forma particular. Qué padre. Lo que traes también para toda la gente que está viendo en este momento sale del sol son apapachos. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a entregar para todos? Fíjate, Mau, es un apapacho que a mí me llena mucho el corazón. Tenemos un problema muy grande de obesidad. Y me llena, y le decía a una amiga aquí de producción, le digo, no me pregunten mucho porque luego, luego se me afloja ahí la lagrimita. Sí. Quiero regalar dos bypass gástricos a la persona que más lo necesite, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y dos sistemas proteinados. ¿Cuál va a ser la dinámica? Queremos que nos sigan en redes sociales, tanto a Salel Sol como a Arroba Clínica Metabólico en Instagram, como dice Robert, siempre haciendo publicidad, síganme en mis redes. Exacto. Y nos manden un video donde van a decir por qué deben ser candidatos a obtener esa cirugía y esos dos sistemas proteínicos. De verdad, te lo agradecemos con el corazón, Doc, porque siempre vemos esa pasión en tus ojos. A lo mejor la gente no lo ve ahorita, pero se te ponen los ojos llorosos porque para ti va más allá de una simple cirugía, es cambiar en la vida a alguien. Sí, me llena, la verdad, de alegría y quiero compartirla con la mayor cantidad de gente que pueda. Qué maravilloso. Y así va a ser, y vas a ser un gran ejemplo, como ahora ha sido el tuyo, que ha sido seguramente fuente de inspiración, no solamente para una, sino para muchas personas. Muchas felicidades por este cambio de vida y muchas felicidades, Hernán Fraga, por cambiarle la vida a las personas. Gracias, mi madre. Gracias a todos. Al contrario. Gracias, Doc. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.